Hola, hola, buenas. Les quiero mostrar acá el proyecto de IMEC, de Instalación Eléctrica de Motor y Equipo de Calefacción. Vamos a diseñar en esta ocasión un motor eléctrico experimental, que es el que yo tengo acá, que estoy mostrando, estoy grabando. Y vamos a conocer un poquito sus partes y su funcionamiento. Lo primero que tenemos por acá es el eje, que está hecho de un clip. Tenemos también el rotor, que también está hecho de dos clips. Aquí está el bobinado, con alambre esmaltado. Tengo por acá el colector, ahí adentro, con láminas de cobre. Y también ocupé láminas de cobre para las escovillas. Tengo dos imanes de neodimio, que están en el estator. Bien, y este motor va a funcionar con 3 voltios de corriente continua, con un interruptor que va a generar el arranque. Bien, vamos a probar este motorcito. Ya, ahí está en funcionamiento. ¿Qué tal?